Muy buenos días, de a poco la carrera por llegar a la moneda empieza a subir de temperatura. Uno de los posibles escenarios enfrenta a los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Según la última encuesta Cadem de julio, Piñera superaría a Lagos por 7 puntos. Y la Empresa Nacional de Minería, Enami, evalúa demandar a Samsung por las deudas de la mina Pampa Camarones, ya que la empresa coreana no pagó la entrega del material solicitado para mantener la operación previo al proceso de reorganización. Y en la importada de este día lunes vemos las proyecciones económicas para Latinoamérica. Los economistas ya apuestan porque la región dejará atrás las cifras negativas y crecerá un 2% durante el próximo 2017. Esto se debería a la recuperación inminente de los precios de los commodities y a ciertos factores políticos específicos de cada país. Recuerda que estas y todas las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales.